buen día mi nombre es henry torres soy contador público y especialista en recursos humanos el día de hoy te voy a enseñar a calcular la cts para este año 2023 bien definición la cts tiene como propósito fundamental prever el riesgo que origina el cese de la relación laboral y la consecuente pérdida de ingresos en la vida de la persona y familia justamente la cts fue creada con este fin para que el trabajador que ha cesado que está saliendo de una empresa tenga los fondos tenga el ingreso para mientras que consigue un nuevo trabajo tenga como sustentar a su familia es un seguro de desempleo el empleado sin trabajo puede disponer y acceder de un fondo para afrontar el riesgo que pueda tener mientras esté en dicha situación así es el trabajador desempleado una vez que sale de la empresa le entregan su carta de retiro de cts con esta carta de retiro se va a la entidad financiera donde tenga sus fondos y va a poder disponer de ese dinero justamente hasta conseguir un nuevo trabajo es depositado en dos cuotas en dos oportunidades se paga la cts en mayo y en noviembre cada uno de estos periodos tiene seis meses y justamente el cálculo se hace en base a este semestre veamos quienes perciben este beneficio se encuentran comprendidos dentro del beneficio de cts los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada que tengan una jornada laboral mínima de cuatro horas o 20 a la semana quienes no perciben este beneficio los trabajadores que hayan laborado menos de un mes para percibir un beneficio laboral debe que tener cuanto menos un mes de labor labor en la empresa los trabajadores que no tengan en promedio una jornada mínima de cuatro horas verdad si no cumple con tener mínimo una jornada de cuatro horas o 20 horas a la semana no serán acreedores el pago de cts los trabajadores sujetos a regímenes especiales de compensación de tiempo de servicios como son los de construcción civil los peca los pescadores y artistas a ellos se les calcula y se les paga de manera distinta la cts por último los trabajadores de las microempresas los trabajadores de la microempresa no perciben cts y tampoco gratificaciones nota los trabajadores de la pequeña empresa si reciben la cts pero a razón de medio sueldo al año es decir perciben la mitad de lo que los trabajadores del régimen laboral general perciben pasemos a la siguiente cuál es el tiempo de cts que considera para el depósito de cts los son computables los días de trabajo efectivo es decir los días de inasistencia los días de falta se descuentan a razón de 30 agos ok si un trabajador ha tenido una falta eso se descuenta ojo si la falta fue por enfermedad y trajo un descanso médico esos días por estar mal de salud y trajo su descanso médico no serán descontados para el cálculo de la cts días computables los días computables son los días de descanso pre y post natal quiere decirle que el subsidio es parte de los días que se cuentan para el pago de cts si una trabajadora está dentro de su descanso de su subsidio pre y post natal esos días si serán pagados y considerados para el depósito de cts las inasistencia accidente por accidente de trabajo enfermedad profesional o enfermedades debidamente justificadas como máximo 60 días si tiene alguna enfermedad algún deterioro de la salud estos días también serán pagados y calculados para el cálculo de la cts luego tenemos los días de suspensión de la relación laboral con pago de remuneración por el empleador es decir los días que se le han suspendido pero esos días son remunerados si la suspensión es sin remuneración esos no entrarían pero los de la suspensión que tiene pago de remuneración esos días también serán considerados para la cts días de huelga siempre y cuando esta huelga haya sido declarada improcedente o ilegal vale decir si hacen una huelga y la huelga es legal y procede esos días también son considerados para la cts pero si la huelga ha sido declarada improcedente o ilegal esos días que no trabaja el trabajador van a ser descontados a razón de 30 años por último los días que deben de remuneraciones en un procedimiento de calificación de descalificación de despido es decir mientras que están haciendo trámites o procesos de despido esos días también serán computables para el pago de la cts bien veamos ahora hablemos del depósito de la cts la cts debe efectuarse en la institución elegida por el trabajador esto quiere decir de que si yo trabajador quiero recibir mi cts en el banco farabella mi empleador me tiene que depositar mi cts en ese banco si quiero recibir mi cts en dólares en caja piura puedo recibir mi cts en la moneda y en la institución que yo como trabajador decida ok una vez efectuado el depósito queda cumplida esta este beneficio social al trabajador el trabajador debe comunicar a su empleador por escrito y bajo cargo en un plazo que no excederá el 30 de abril o el 31 de octubre según fecha de ingreso el nombre donde le van a abonar su cts él tiene la obligación de comunicar donde tiene su cuenta de cts y donde quiere que le abonen su cts por último en caso de que el trabajador no cumpla con lo señalado el empleador se encuentra facultado a efectuar el depósito en cualquier institución financiera ante la falta de comunicación si el trabajador no ha aperturado una cuenta de cts en alguna institución financiera el empleador lo puede hacer en cualquier institución que crea conveniente claro está que le va a comunicar señor trabajador acá tiene su depósito de cts en el banco bcp por el periodo de noviembre a abril ok le vamos a comunicar donde se le ha aperturado y donde se le ha pagado en el caso de que nuestro trabajador no haya aperturado él en alguna cuenta en alguna institución financiera bien plazos para el depósito y multas de la cts el plazo para el depósito es hasta el día 15 del mes de mayo o el día 15 del mes de noviembre ese es el plazo máximo se puede hacer mucho antes se puede hacer el día 8 el día 7 es lo aconsejable porque en estas fechas suele sucederle que hay pago de sueldos quincenales o hay otras obligaciones que cumplir siempre hay que pagarlo lo antes posible qué pasa si no depositamos la cts a nuestros trabajadores las multas es una infracción grave en materia de relación laboral el no depositar de forma integral y a tiempo el monto de la multa oscila entre 1.35 y 22 uites ok dependiendo del número de trabajadores que tenga la empresa y ahora vamos a ver lo referente al cálculo de la cts la remuneración computable se determina sobre el sueldo básico o 30 remuneraciones diarias ok según sea el caso en los meses de abril o en los meses de octubre ok recuerden que son dos depósitos en mayo y en noviembre si existe un movimiento remuneracional si existe un aumento sobre qué remuneración o sobre qué sueldo vamos a calcular por ejemplo si yo ganaba 2.000 soles hasta el mes de marzo y a partir de abril me suben el sueldo a 3.000 con qué remuneración me van a depositar la respuesta es con la remuneración al mes de abril con el sueldo que tú percibes al 30 de abril será la remuneración que te van a calcular la cts ok lo mismo sucede para el mes de noviembre si a mí me pagan 3.000 soles hasta octubre y me aumentan el sueldo del primero de noviembre a 3.500 con qué sueldo me van a pagar con 3.000 o 3.500 la respuesta es con 3.000 tu nuevo sueldo que te lo pagan a partir de noviembre será computable para el siguiente depósito para mayo ok para la cts de noviembre te pagarán tu sueldo que percibes hasta el 30 de abril y en el caso de la cts para mayo será la remuneración que se percibe hasta el 30 de abril recuerda también que si percibes asignación familiar es decir por tener un hijo menor de edad te pagan 102.50 esta la asignación familiar también forma parte del cálculo de la cts aparte también y eso lo vamos a ver en el caso práctico continuación entra un promedio de la gratificación es decir un sexto una parte de lo que te han pagado como gratificación en julio o en diciembre algo más que podemos anotar es de que la cts al momento de su pago se le tiene que entregar una liquidación de cts que viene a ser como una boleta de pago al trabajador en donde vamos a detallar cuánto se le está pagando qué monto se le está pagando cuándo son los montos calculados esta liquidación de cts tiene que ser firmada por el trabajador por el que ha recibido el pago como un cargo y ese cargo lo tenemos que registrar o almacenar como empleadores como un cargo de que él ya está avisado de que se le ha hecho el depósito en la institución financiera ya sea elegida por el empleador o elegida por el empleado recuerden que si la cts el día 15 que es la fecha máxima cae sábado o domingo el plazo se pasa al día laboral siguiente por ir pudiendo ser 16 o 17 si cae sábado o domingo bien eso sería todo la parte teórica vamos a pasar al caso práctico bien vamos a seguir con el caso práctico de el cálculo de cts en esta ocasión tenemos los siguientes datos la remuneración de nuestro trabajador es de 5000 soles percibe asignación familiar por 102.50 su fecha de ingreso es el primero de enero del año 2023 y me piden calcular el depósito de cts de mayo del 2023 bien para ello vamos a aplicar esta fórmula vamos a sumar la remuneración en este caso sería 5000 más la asignación familiar de 102.50 más el promedio de ratificación en este caso en específico no vamos a tener promedio de ratificación porque es porque el trabajador no ha recibido aún una gratificación si el ingresado el ingresar el primero de enero del 2023 su primera gratificación sería en julio ok y estamos en mayo entonces el promedio de ratificación para este caso va a ser 0 todo esto toda esta suma la vamos a dividir entre 12 para tener la cts mensual o entre 360 días para tener la cts diaria una vez que tenemos esta cts diaria o mensual la vamos a multiplicar por el periodo a depositar o apagar que puede ser días o meses puede ser cinco meses cuatro meses tres meses y 15 días dependiendo de cuánto ha trabajado nuestro trabajador en la empresa bien vamos a reemplazar nuestros datos en la fórmula tenemos remuneración que es de 5000 soles 5000 más la asignación familiar que es de 102.50 más el promedio de ratificación que como ya lo habíamos comentado en este caso es 0 porque todavía no ha percibido de ratificación todo esto lo vamos a dividir entre 12 meses entre 12 meses y lo vamos a multiplicar por cuatro cuatro meses cuáles son esos cuatro meses que vamos a pagar son los meses de enero hasta abril estos meses son los meses de enero hasta abril meses que ya trabajó nuestro empleado en la empresa al hacer esta fórmula acá 5000 más 102.50 y dividir entre 2 lo que obtenemos es la cts mensual la cts mensual es de 425.21 esta es la cts por mes lo multiplicamos por los cuatro meses y el monto que vamos a pagar en esta ocasión por concepto de cts va a ser de 1.700.83 este será el monto total que debemos que pagarle a nuestro trabajador en su cuenta de cts ahora tenemos el caso del depósito de cts para el mes de noviembre del 2022 ok vamos a tener otro trabajador que tiene una remuneración de 6000 soles en este caso no percibe asignación familiar su fecha de ingreso es el primero de junio del 2020 quiere decir que es un trabajador ya antiguo que tiene varios meses años trabajando con nosotros y vamos a aplicar nuevamente nuestra fórmula que ya habíamos comentado remuneración más asignación familiar más promedio de ratificación que en este caso si vamos a tener este dato del promedio gratificación ya que nuestro trabajador ya se le ha pagado la gratificación si estamos por calcular o depositar la cts de noviembre cuál es nuestra última gratificación la de julio tenemos dos gratificaciones julio y diciembre para la cts de noviembre vamos a tomar en cuenta la gratificación de julio y cuando estemos calculando la cts que se deposita en mayo vas a tomar en consideración la gratificación de diciembre ok cada depósito va con su gratificación correspondiente repito vamos a hacer el cálculo de noviembre entonces la gratis de julio remuneración la remuneración de nuestros trabajadores de 6000 soles más asignación familiar no tiene no tiene hijos menores de edad más el promedio de ratificación la gratificación para el régimen general es equivalente a un sueldo una remuneración y como hemos comentado el promedio de ratificación no es otra cosa que la gratificación dividida entre seis es la sexta parte de la gratificación si su gratificación es igual a 6000 soles que es un sueldo al dividir 6000 entre 6 ese promedio de ratificación sería igual a 1000 soles sumamos y vamos a dividir entre 12 meses entre 12 y lo multiplicamos por el periodo a depositar en nuestro caso el trabajador tiene seis meses trabajados le vamos a depositar los seis meses al hacer esta fórmula 6000 más 1000 7000 entre 12 nos da el depósito el factor o la cts mensual la cts mensual va a ser de 583.33 esta cts mensual la vamos a multiplicar por los meses a depositar que son seis con lo cual 583.33 por 6 nos da 3500 soles que será el monto total a depositar en la cuenta cts de nuestro trabajador gracias por su atención si quieres ver más temas como éste síguenos en nuestras redes sociales como starley capacitaciones conmigo será hasta otra oportunidad saludos gracias por su atención